No, así no, así no, así. Ajá, ajá, ajá. A ver, que yo les ayudo aquí, yo aquí les ayudo con el video, no les puse por esta vaina. Ajá, creo que lo van a poder de todo. Ajá, anda, sí señor. Este me vio allá. Esta es la vaina mala, ya me di cuenta. No, 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 no. Este me vio con la cola. ¿Te tomó con la cola chiqui? Con la cola y se jalo allá. Ajá. Ajá. Así, así es, así, así. Ajá. Ajá, ya arriba está el. Ya está arriba, ya está arriba, ya está arriba, ya está arriba, ya está arriba. Ya está arriba, ya está arriba, ya está arriba. Con fuerza. Con fuerza que le va a tomar la cola. Ajá. Ajá, 40 años después. No, hasta ahora está seguro. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahora sí, ahora sí señor. Ahí está. Buenas, buenas por ese muchacho, buenas por ese muchacho, buenas por ese muchacho. Gracias.